Sean bienvenidos a Remedios Caseros En esta ocasión estamos hablando un poco sobre las afecciones de hígado Y vamos a tener el remedio número 4 en esta ocasión Si no han visto los anteriores videos o los anteriores remedios Pues les invito, se dirijan al canal y los chequeen Para que escojan el que más les sirva y el que más se adapte a ustedes Este remedio consiste en una gran cantidad de llantén liso Conseguir una gran cantidad de llantén liso Y tritúrelo hasta obtener el zumo Ingiera un vaso todas las mañanas durante 9 días Para hacer de su hígado un órgano ejemplar Así que ya sabe, consiga una gran cantidad de llantén liso Como lo pueden ver en la imagen, ese es el llantén liso Y tritúrelo hasta obtener el zumo Ingiera un vaso todas las mañanas durante 9 días Para hacer de su hígado un órgano ejemplar Si les sirvió el video, si les sirvió el remedio Pues les invito a que se suscriban al canal Es totalmente gratuito Si les sirvió también les invito a que le regalen un like al video Y nos veremos en un próximo capítulo de Remedios Caseros Bye bye